Vámonos a Hidalgo, ¿no? Con nuestro compañero Yuri Ruiz. Yuri, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, buenas tardes. Yuri Ruiz Arriaga, director del portal Reloj Ciudadano allá en Hidalgo. ¿Cómo ves? ¿Cómo están las cosas? ¿El proceso electoral en Hidalgo? ¿Cómo se va desarrollando? Pues mira, gracias. Te comento que el pasado sábado ya se vieron las últimas candidaturas. Bueno, más bien ya fueron ratificadas las candidaturas de Omar Fayad por el PRI. Y el senador de la República, ¿no? Omar Fayad. Omar Fayad, senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, también de José Guadarrama, que quedó como candidato del PRD. Maestro normalista, ¿no? Sí, maestro normalista. ¿Ex senador también? Exprista de hace algunos ayeres. Pues ya ves que casi todos son de extracción prista, nada más cambian de colores, ya sea azul o amarillo. Así es. Hace algunos años él era militante del PRI, nada más que bueno, él desertó del partido. Él, si recordarás, compitió en la interna para el gobierno de Hidalgo con el PRI en los tiempos de Manuel Ángel Núñez Soto. Sí, que no le dio y se fue al PRD. Exactamente, él se retiró del partido al no ser avalada su candidatura. En este caso, pues se dice en esos tiempos en los pasillos de Hidalgo que Ernesto Cedillo le había prometido la candidatura. Y al no darse, pues aquí con un respaldo de Jesús Murillo, que era en ese tiempo el gobernador de Hidalgo, pues Jesús Murillo optó por apoyar a Manuel Ángel Núñez Soto y en represalia o en una, pues vamos a llamarle, en un acto de molestia con el partido del PRI, Pepe Guadarrama decide salirse y irse a las siglas del PRD en ese tiempo y pues formar aquí en Hidalgo lo que le llaman el Frente Democrático Hidalguense, que él es el líder, es como una tribu acá en Hidalgo, también por acá hemos sufrido con las tribus. Claro. Y bueno... Oye, pues ahí está entonces Omar Fallad Meneses. Omar Fallad queda por el PRI. José Guadarrama. José Guadarrama por el PRD. Y Francisco Javier Cabeza de Vaca por Acción Nacional, ¿no? No, 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 es Francisco Javier Verganzas Corsa, el que era cantante juvenil en los tiempos de los ochentas, no sé si se acuerdan. Él es Francisco Javier Verganzas Corsa, él es el candidato del PAN al gobierno de Hidalgo, y bueno, por el partido Morena es Salvador Torres Cisneros, líder cooperativista de la empresa Boeing, Pascual Boeing, una persona de estatus indígena que tiene mucho raigo en la población, y bueno, pues ellos son los cuatro candidatos, espera que Encuentro Social en breve dé a conocer también su candidato, que muy posiblemente sea, se llama Natividad Castejón Valdés, que es ahorita el presidente en el estado de Hidalgo del partido Encuentro Social, recordemos que Encuentro Social es un nicho de poder, está aquí en Hidalgo, porque bueno, pues ese partido se dice, se comenta entre los corredores de Hidalgo, que es un partido que está respaldado Jesús Murillo Caram, pues ahorita el actual coordinador de los diputados federales de Encuentro Social, Alejandro Murillo, eso vino de Jesús Murillo Caram, el procurador de la República. ¿Y las encuestas cómo ubican a cada uno, por ejemplo el del PRI, el del PRD y de Acción Nacional, cómo están ubicados, o hay uno que vaya mucho más fuerte? Ahorita se comenta y sobre todo, pues déjame te cuento que el partido revolucionario institucional no ha dejado el poder en Hidalgo, 86 años gobernando esta entidad, no ha habido alternancia política, se comenta, se dice que este Omar fallara en estos momentos, pues si se dieran las elecciones estaría ganando con alrededor de un 35, 36%, ganándole a este, a quien quedaría en segundo lugar, sería Francisco Javier Escorza, Verganza Escorza, perdón, con un promedio de un 25, 26%, y el PRD estaría alrededor del 12, 13% con Pepe Guadarrama. Te comento que apenas se dio la interna del PRD entre Pepe Guadarrama y Cidro Pedraza, ahí Cidro Pedraza, pues muchos pensábamos que era el candidato... El fuerte, ¿no? Quizá, quizá, y no el preferido, sí el que no tiene tantas duras entre la población, ¿no? Aquí en Hidalgo ya no, también viste a Pepe Guadarrama, porque ya son muchos años que está viviendo de la política y está haciendo, pues una carrera que ya no ha dejado pasar a nuevos cuadros, Pepe Guadarrama ya es una persona adulta, no ha dejado pasar a nuevos cuadros, y se esperaba que Cidro Pedraza, actual senador de la República, pues fuera el candidato, pero bueno, pues finalmente Cidro Pedraza decidió declinar el pasado viernes, dejarle el camino libre a este Pepe Guadarrama. Y ahí ya quedan planteados. Los de ellos tres son los candidatos fuertes, ¿no? Por ahí Morena, Morena no es su, no es su, ahorita su elección, ellos todos pensamos que el 2018 es, pues es lo que ellos quieren buscar, ¿no? El 2018, pero ahorita en Hidalgo, pues ellos lo que quieren es tener una votación aceptable y llegar a un buen promedio, esperamos todos que ganen un 6-7% en Hidalgo y que eso les sirva del proyecto electoral que quiere Andrés Manuel para el 2018, que es su máximo anhelo, ¿no? La presidencia de la República, como todos sabemos. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Yuri Ruiz Arriaga. Te agradezco mucho todos los comentarios y la perspectiva que nos das de lo que está sucediendo en Hidalgo. Al contrario, estamos a tus órdenes. Buenas tardes, te agradezco la intervención. Muchísimas gracias.